La extrema derecha solamente gana cuando nos sentimos solas, con rabia y desesperanza. Nos encontrarán en común, con las vilas bien cargadas de esperanza y firmes en cambiar todo lo que debe ser cambiado para que este país sea un país plenamente feminista. Muchísimas gracias y adelante, que hay mucho que trabajar. Buena idea, quiero que viste a tus hijas. Es que he bajado, a ver si mi abuela estaba sentada. El calor es como en el orgullo. Hace calor, hace calor aquí. Voy a salir un poco, se va a hacer el holocausto. Y no me he puesto en ninguna cosa más, pero quería que el arcoiris estuviera solo, porque me parece muy simpático. En lugar de apoyar la mano, voy a intentar hacer esto con la manga. Exactamente. Sí, pero no tan urgente. El hombre puede bajar al acto. Espera, me van a avisar, cuando lo hacemos del ascensor lateral, nos colocamos. Primero sale Irene, después sale... Es que no me habíamos colocado según ascensor, por eso te tengo. No, pero esperamos ahí para que hagáis el paseo y todo ya ordenadas. Tú nos guías ahí con todas. Vale, ¿cómo es el orden? ¿No lo habéis marcado en el suelo? Sí, entonces estás tú, está Noé, está Pedro el Subse, está Amanda, después está Vicky, después está Rita, está Boti, está Nacho Sola y por último está Bea. Vale. Entonces, lee el RDB de estructura oficial, después sales tú a continuación y prometes. Mano izquierda sobre la Constitución, despromesa y te vuelves al sitio. Así, cuando acaben todos, sale Noé, se va al atril, hace una especie de cinco minutos, vuelve y sales tú y cierras. Vale. ¿Vale? En el atril de la derecha. En el atril de la... Sí, pero vamos, no va a haber otro, quiero decirte que... Sí, sí, va a ser fácilmente identificable. Es una mesita gafa y ya está. Vale. Y es importante que os acerquéis bien al micro de la mesa. Sobre todo tu lanzanza. ¿Claro? Claro que sí. Bájalo al mundo. ¿Qué chocerque? Bájalo. ¿Por aquí? ¿Cómo están chicas? Hola. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Muy bien. ¿Qué te ha dicho nada para adelante? Vamos allá, ¿cómo están? Hola, man. Pero bueno, tú, hola. ¿Has llegado? Pensaba que no íboles a llegar. Sí, 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 justo acabo yo. ¿Y qué tal te ha ido, tía? Ah, genial, genial. Viene brotada, paja. Me encanta cuando uno se mira de... Sí. Es que voy a decirlo. Exacto. Me voy a decirlo o me voy a decirlo. Al cual. Venga. Bueno, con el hijo de contacto. Ay, Dios. Vamos a ponernos aquí. Vamos. Botia está muy emocionada. Bueno, muy emocionada, como cada cual, yo creo. Venga, yo no. Es que me sale una roja, pues me sale en el orgullo también, pero es por el calor. Es por el calor. No es por la emoción. Orgullo, pero da igual, porque se puede contar de muchas maneras. Exactamente. Es orgullo. No es por la emoción. Es por el orgullo. Venga, pues vamos para... No sé cómo... Lo tenemos organizado para bajar. Sí. Vamos a bajar. Tenemos que bajar en dos tandas en ese ascensor para salir por el lateral. Esperamos abajo. Yo me bajo, si queréis, con la primera tanda. Vale. Esperamos abajo, nos ordenamos y ya subimos en el mismo orden que nos van a llamar. ¿Vale? ¿O vamos? Vale, vamos. Luego nos colocamos sin abajo. Ah, vale. O sea, que a bajar igual como bajemos. Sí, pero esperamos abajo. Vale. Sí, yo no. Ah, que vamos por el... Sí, vamos por el... Por el... Por el... Por el... Por el... ¿Os vais a matar, no? No, vamos por el grande. Sí. ¿No? No estaba entendiendo nada. Sí, por el mismo del... ¿Qué tanda, no? Es que no me acosaba. Es que volver a pasar. Es tu... Es Teddycam. O sea, ya voy a tener otra. Sí. La verdad es que bastante... Vamos, eh. A ver, iré. ¿Tiene la primera tanda? ¿Cuántos entramos? ¿Tiene la otra? Baja tu baño. Sí, sí, luego ya bajo. Ah, ya se ponemos en la santa. Dale, dale. Ah, vale. Si no caben ya más... Están ya como los malos. No lo sé. Estás pensando como en el que estés como un día súper, súper histórico. Estoy pensando como tú, que prefiero no pensarlo porque... ¡Pam! Entonces yo no lo pienso. Mira, lee esto, o sea, ya luego escuchas todo, entiéndeme. Vale. Yo como el parto, es una cosa que no quiero pensar, ya llegará. Sí, sí. Exacto, yo prefiero... Yo estoy contenta y no me voy a poner como atacada. Yo te voy a decir bote. Por eso nunca más, nunca más. ¿Pero quién te ha dicho? No. Ah, es que tiene la obligación... Es que el mayor tiene la obligación de leer que leer el BOE. Y al mayor... ¡Ay, no sabéis nada! ¡Venga, vamos! Ah, ve la siguiente de las instrucciones. Hombre, sobre todo es que si no nadie va a saber quién eres, van a aprender. Pero es que nadie, yo nunca, de hecho es la primera opción. ¡No! ¡No! Es que a mí es lo que pasa. A ver, pues sí. Aquí ya nos ordenan. Ah, vale. Pues primero va Irene. Noelia. Irene. Hola. Hola, hola. Buenos días. Hola. Hola, 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 hola. Damos comienzo al acto. Real Decreto 216 barra 2020 de 29 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género a doña María Noelia Ruiz Herrera. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos. 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 Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de directora de Gabinete de la Ministra de Igualdad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Delegada del Gobierno contra la violencia de género, a doña María Victoria Rosel Aguilar. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del Gobierno contra la violencia de género, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, a doña Rita Gertrudis Bosao Gori. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, a doña María Dolores Boti García Rodrigo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general técnico, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Damos por concluido el acto. Gracias. 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 Un segundo, por favor. Bueno, enhorabueno. Gracias. De verdad, todavía estoy un poco de atención. Que... Me llamó Estudia Güero. Ah, pues encantada. Yo creo que te he leído. Seguro. No sabía que eras tú. ¿Tienes su contacto seguro? Vale. He venido con ella. Vale. Gracias. No, no, no. Pero mándale a ella un informe que nos lo pase y trabajamos un poquito en concreto sobre eso porque muchas de las cosas que ahora tenemos que hacer, como además somos Ministerio de Nueva Creación, es pedir entrar en sitios. Eso, eso. Vale. En los servicios sociales. Se lo voy a reponer y se lo mando muchas gracias. Nada, nada. Vi. Hombre. Muchas gracias por acordarte llamar. Lo que me da rabia no ir. Bueno, bueno, bueno. Esa es tu abuela. Esa es mi abuela. Inés. Inés. Abuela. Qué bonito. Hola. 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 Es que es muy emocionante porque es el equipo con el que vas a trabajar luego día a día. Entonces, es súper bonito de repente encontrar un momento para reconocerte, para decir los nombres, que todo el mundo vea que, pues eso, que somos un equipo. Con Boti me he emocionado mucho, con Noelia me he emocionado mucho, no sé. Sí. Con Amanda me he emocionado mucho, con Tere. Es que trabajo todo el día con ellas. Con la Lidia. Con Clara. Que a muchos además las conozco hace mucho tiempo. Entonces, pues me siento muy contenta y ahora me siento también con mucha responsabilidad porque hay que ponerse a trabajar, ¿sabes? Que el acto termina ahora y hay que ponerse a currar. ¿Lo has visto? Sí. Pero la niña te reclama, la niña te reclama. No, no. La niña se ha puesto... Se ha parecido.